Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Legend y estamos en el episodio número 9 de Root of Pacha y antes que nada deciros que el episodio anterior no ha tenido apenas acogida, no ha tenido ningún, ha tenido muy pocos likes visita, ha tenido la frecuente más o menos, ha tenido un poco menos de las frecuentes pero vaya, nada y menos pero likes no ha tenido apenas, no ha tenido apenas pochos, entonces me gustaría saber si os está dejando de gustar la serie si no la queréis ver ya, no sé, me parece, me ha parecido raro porque no es que haya tenido muchísimas menos reproducciones no lo entiendo, entonces dejarme por ahí, dejar un like, un comentario y eso y dejarme saber que os sigue molando la serie que la seguís queriendo ver y que os mola tanto este juego como a mí, la verdad, porque la verdad es que a mí me está molando muchísimo y eso, y que tengo muchísima, muchísima ilusión, entonces si no es mucho pedir y es muy fácil porque a ti no te va a costar nada te cuesta 0,01 segundo y después pones el episodio en grande, si me dejas el like y te suscribes que es totalmente gratuito no te pido nada más, solamente eso y dejas un comentario también, pues mira, te lo agradezco muchísimo, sabré que la serie os sigue molando el juego os sigue molando y nada, yo lo voy a seguir trayendo porque me mola muchísimo el juego pero siempre si lo estáis viendo y todo eso, a vosotros no os importa dejar eso que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo, no sabes cuánto me ayuda en eso y ya si después tienes, te sobra el dinero o puedes aportar económicamente pues puedes dejar, te puede hacer miembro y tendrás tus ventajas también, así que eso muchísimas gracias si lo haces y nada, vamos a seguir, en el episodio anterior estuvimos jugando un ratito con la obsidiana y ya tenemos un martillo de obsidiana que si no me confundo, es lo mejor que hay, ¿no? en el juego si no he visto mal, creo que es lo mejor de lo mejor que hay es el mejor material, por lo menos hasta la fecha no lo sé si dentro de no sé cuánto tiempo traerá nuevos materiales y será mejor pero bueno, vamos a ver lo que vamos a hacer porque creo que ahora vamos a pasar de esta acción tenemos que hablar con esta chica ¿cómo se llamaba? le damos a la jota, por favor esta hada, que hay que ir a hablarle ¿por qué? porque teníamos una idea que era esta, la del compote y vamos a ver en el mapa está en la tienda en la que vendemos las cosas vaya, así que nos vamos a ir tirando para allá de dinero no vamos muy bien, la verdad pero bueno, estamos sobreviviendo tampoco estamos en la primavera del primer año tampoco no es que haya que estar rico ya pero me gustaría ir un poquito mejor, la verdad ¿por qué nos vamos a engañar? vamos a hablar con ella y nos da esto ¿esto para qué es? ha determinado la idea ¿para qué es esto? convierte la podredumbre en alimento para las plantas o sea, las cacas de animales, ¿no? supongo creo que es así lo que va a hacer, ¿no? seguramente ¿dónde veíamos el calendario? yo me acuerdo que había un calendario y lo podíamos ver de vez en cuando pero no me acuerdo dónde fallo técnico por mi parte, la verdad porque eso sí que deberíamos de tenerlo a la vista esto es para las plantas lo voy a poner por aquí y se supone que si le meto caca de esta, ¿no? a ver compost vale 8 horas restante cualquier cosecha eliminar, ¿no? inspeccionar 8 horas restantes cualquier caca ah, vale y te da compost ok, vale ahora lo he entendido vale que las cacas no son compost amigo y aquí hay mezclas así en varias vale, vale, vale mezcla de plumas de calidad compost de calidad cualquier estiércol de caballo o cualquier caca y cualquier caca mezcla de cuerno de calidad vale, vale, vale vale pues lo vamos a dejar ahí lo vamos a probar y nada vamos a sortar esto esto también y esto va en el otro cofre vamos a ver lo que podemos hacer hoy no va a ser un día muy largo porque porque vamos a pasar ya de de estación ¿no? supongo supongo no lo tengo ni idea si es en el día 28 o no es en el día 28 me gustaría mirarlo pero ya os digo que es que no no me acuerdo calendario sí es aquí es aquí, ¿no? y ya empezamos el verano y el sábado hay carrera vale pues entonces sí vamos a voy a ver lo que hacemos y pescamos un poco para ganar un poco de dinero y poquito más porque si no en esta época del año mi nariz vale un segundo voy a mirar lo que tenemos de esto esto me hacía falta y ¿qué más hacía falta? piedra podría ser no me acuerdo piedra y y no sé si esto también fibra vamos a mirarlo porque si podemos mejorar algún alguna herramienta más pues mira la dejamos eso por aquí aún no he terminado con esta herramienta vuelve en un día ah vale que le dejamos una herramienta ya mejorándose que vengo de jugar el Stardew y y lo estoy todo liado ¿vale? con los controles así que si me veis un poco peso espeso pues eso es porque porque vengo de jugar el Stardew y y los controles pues son un poco diferentes y me lío bueno vamos a dejarnos de chachara y vamos a a pescar voy a ir a pescar la verdad ok había dicho que iba a dormir que iba a dormir que iba a pescar pero al final no no he pescado sino que he movido lo que vienen siendo los animales vale estaban aquí pegados la verdad es que estaban súper atascados cuando iba a ir a buscarlo me quedaba yo también atascado entonces he dejado esto un poco más abierto lo he abierto para ello y después no sé si los animales al final terminarán por aquí ¿vale? y aquí pues todo el tema de la cosecha no sé cómo de grande lo vamos a poder hacer hasta que no me den el regadío automático pues tampoco no vamos a hacerlo muy grande porque si tenemos que estar nosotros regando pues no no es favorable así que lo que vamos a hacer va a ser dormir ¿por qué? porque aquí no tenemos mucho más bueno aquí tenemos las recetas pero vamos a pasar de estación tengo ganas de pasar de estación la verdad y a ver a ver lo que pasa no hemos contribuido sí me parece bien verano 1 empezamos el verano chavales ahora sí que sí esto va a empezar a ponerse interesante vamos a ver ¿habrá cinemática de principio? ¿no habrá? para empezar el verano lloviendo oye ni da mal mira ya tenemos compost compost junto con vale ¿pero cuántos de caca hemos dejado? un segundo hemos dejado dos dos de caca vale y te hace ocho de compost ah pues está bien no está nada mal está bastante bastante bien esto sí que lo vamos a dejar todo por aquí se supone esto sigue creciendo en verano el tomate y eso sigue creciendo en verano ¿no? esta es la que se ha podrido entonces vamos a hacer los cultivos un poquito más grande vamos a hacerlo hasta aquí más o menos ahora habrá nuevas cositas nuevos nuevos peces nuevo de todo la verdad así que ahora lo vamos a lo vamos a mirar voy a dejar esto así más o menos tenemos algo que ver hacha de obsidiana terminada vale que con este hacha vamos a poder seguir avanzando en lo que viene siendo la mina y ha terminado de trabajar en la idea vale tenemos que hablar con este chico que hay que verlo en el mapa donde estaba ver en el mapa a ver vale ahí y tenemos que buscar a Acre y después tenemos que buscar a nuestro abuelo para que nos dé las nuevas semillas vale voy a bajarle un poco el volumen al juego me estoy quedando súper sordo y estoy gritando demasiado y es tarde la verdad entonces vamos a ir a buscarlo esto es nuevo espérate no eso no lo puedo recoger pensaba que lo podía recoger Acre estará aquí en mitad del pueblo no hoy no está aquí todavía pero bueno ahora después vendrá y vamos a hablar con esta chica de aquí con este chico a ver lo que nos dice ha sido pero ha funcionado solo hacía falta poner el tipo de líquido correcto y tras retirar la capa superior estaba riquísimo lo tomaré fermentador te he hecho otro a ti feliz cocinado y nos da uno de estos que ya lo teníamos ¿no? el fermentador o no un contenedor de madera que hace que las cosas burbujen y huelan vamos a ponerlo porque no tengo ni idea de lo que puede ser esto la verdad un fermentador sí lo he leído pero ¿qué se le puede meter? las frutas las semillas las qué es lo que quiero saber Acre vive aquí ¿no? si no me confundo sí aquí está aquí está vale nos da nuestra nueva herramienta ya tenemos hacha y ahora vamos a ver lo que nos queda el martillo lo tenemos hacha lo tenemos y esto 35 y 25 azado de obsidiana azado no lo voy a necesitar pero la hoz me vendría muy bien la hoz sí que se me vendría muy bien pero son 400 necesita dos días voy a comprar las semillas antes y una vez que tengamos semillas y ya todo plantado lo miramos ¿dónde he dejado mi montura? los días de lluvia significa menos trabajo en el campo y más tiempo para divertirse pues sí la verdad que sí ver semillas ahora mismo solo tenemos semillas de tomate ok entonces fuera de temporada fuera de temporada fuera de temporada fuera de temporada ok me dice lo que está fuera de temporada y lo que se puede sembrar vale entonces tendremos que ir a investigar tendremos que ir a investigar a encontrar nuevas semillas ¿no? supongo no sé muy bien cómo funciona una vez que le vayamos descubriendo las nuevas semillas la empezará a tener nuestro abuelo ¿no? y así podremos comprársela a él ahora vale estás ahí estamos y esto ¿qué hace? inspeccionar cualquier animal acuático la mayoría de verdura cualquier leche cualquier cereal ¿qué da con la leche? crema agria ¿ve? tenemos leche aquí agarrar uno a ver no, esto es mayonesa tonto la leche no es esto esto es la leche inspeccionar ¿y cuánto tarda? 3 horas 3 horas en dar eso ok no sé para qué servirá cada cosa la leche cuesta 45 no sé lo que costará eso pero vaya deberá de costar un poquito más porque estaba un poco más elaborado ¿no? voy a mirar lo del tema de los animales y vamos a a investigar la verdad parece que hay peces nuevos esto es una nueva dificultad de peces ¿habéis visto que que rápido va? ¿habéis visto que no hemos podido conseguir ni la primera de esas y no sé cuántas veces me he tenido que alejar? ¿hola? este peces es bueno voy a tardar un rato en pescarlo la verdad ya os digo el minijuego no es muy difícil con estar un poco atento te lo haces lo que pasa es que lo hacen súper súper largo para que tengas más posibilidades de fallar y ya está o que te canses y te pilles distraído pero si estás más o menos atento a ver que peces no pez has descubierto un ojo rojo ojo ojo con el ojo vale este es normal ah es el mismo no han cambiado por la temporada mmm bueno pensaba que iba a ser también hay que tener en cuenta que es tarde vale tiene muchos años está muy currado etcétera etcétera a lo mejor este pues no es no está tan currado y los peces vuelven a ser los mismos no me molaría que fueran los mismos la verdad me gustaría que fueran cambiando por temporada mínimo por temporada no te digo por horas pero mira este es nuevo por ejemplo vale vale hay peces nuevos hay peces nuevos están los mismos y hay otros diferentes así que guay no pez girodus vale voy a seguir investigando yo un poquito y ahora si eso pues nos vamos a la mina un rato o algo de eso para mirar otras cosillas eh mirad nuevas semillas ¿no? o nuevo fruto o algo ¿no? que es calabaza calabaza en verano calabazas en verano bueno a mi me da lo mismo yo lo siembro todo si me das calabaza siembro calabaza ¿estos que son? girasoles elenio vale si tú le dices que eso es elenio pues ya está hay cositas nuevas eh por ahora hemos visto las calabazas y el elenio este que es nuevo que parece unos girasoles pero no es elenio vale este es el el árbol que no podía abrir la puerta esta pero ahora ya si vamos adentro a ver hemos desbloqueado algo más no me dice que hay una puerta aquí en plan recto no para la izquierda a ver no qué raro no aquí joder chaval ¿dónde está esto? vale aquí ok y ahora habrá que picar para abrir alguna puerta no supongo parece otro bioma eso sí que lo parece nuevo vale sí se abre esa puerta ahora las puertas son un poco así un poco más rara a ver si hay otro mineral ojalá haya otros minerales la verdad me molaría muchísimo pero parece que no que siga habiendo sidiana y silex que estoy viendo por aquí y esto ¿qué es? ¿se recoge? no no se recoge qué pena qué pena que no tenga comida la verdad wow pero esto es un laberinto ¿no? dice que recto está la salida pero ostras vamos a ver es mineral es mineral nuevo amatista amatista cristales de color púrpura que que zumban con un poder oculto vale pero no es un mineral son cristales es amatista eso no no va no va a funcionar no sé lo que hay que abrir ya me te digo vamos a picar un poco más a ver si se abre algo no me queda energía qué pena de verdad no me queda energía vale y cómo se vuelve por aquí ¿no? vale pues nos volvemos para casa dormimos hemos avanzado bastante en el proyecto del clan no hemos contribuido en nada y he sembrado la calabaza la verdad he sembrado la calabaza y lo demás se había terminado el compote y algo más nueva cinemática ¿no? ¿otra tribu? no comenzaba a pensar que no que no nos encontraríais Zelda ah sabe que suelo perderme en dirección correcta de todos modos ¿y quiénes son estas gente tan agradables? ¿otra tribu más? es mi familia mi compañera Nari del clan Homo Ten y nuestra hija Hera será bueno tenerte por aquí puedes quedarte conmigo en el lugar Pachan ¿cuánto tiempo estarás de visita? ah sobre eso ¿os parecería bien si mi familia y yo nos uniéramos al clan el terremoto ¿qué ha pasado? por supuesto eres un Pachan Zeg tu familia también es de lo nuestro gracias debería dejar que te acomodes supongo que querrás saber si he traído algo de sal que bien me conoces por supuesto me aseguraré de tomar un poco más para ti y para Tare venga pero excelente ¿estas dos han enfadado? o sea esto era un miembro del clan que se fue nuevas señales de humo ahora el diario para saber más a ver ¿por qué siempre me dejo llevar por el momento? ahora Nari y Hera se han enfadado conmigo por regalar nuestra sal lo sé tan solo necesito conseguir un poco más la última vez le di a los Yakuan unos peces de río y me dieron sal a cambio si tuviera 5 pescados ahumados que poder ofrecerle podía conseguir sal vale entonces le ahumo 5 peces 5 peces y me da 48.000 puntos de prosperidad ¿podemos hablar de esto más tarde? pues claramente amigo voy a asarle los pescados claramente este no se lo voy a asar ni a este le voy a asar de los 5 de los 5 más malos de los 5 normales y a tomar por saco tú pero se lo aso en un momentito y lo hacemos ¿eh? esto que son inventario lleno vale vamos a soltar cosas porque esto no no puede ser crema agria de leche de ibice 81 eso es crema más 39 de energía o sea esto va aquí ¿no? porque esto esto va a ser comida entonces esto lo dejamos por aquí el compote lo dejamos por aquí 113 cuesta el ojo rojo y el girodus 42 bueno este es un poco más normal esto lo vamos a dejar por aquí voy a dejar los peces un poquito más normales este sí que lo vamos a asar y le voy a pescar bueno hay que regar hay que regar antes que nada y esto que son tomates pero son tomates diferentes a los otros por lo que estoy viendo son dos tipos de tomates diferentes me he confundido y lo he puesto mal pero bueno vale recogemos estos son tomates silvestres y los otros son tomates 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 vale es la diferencia que tienen tenemos pocas semillas vale podemos plantar más tomates de estos que tomates creo que que tenemos un montón ya no yo no plantaría más tomate la verdad tenemos un montón es que no sé si me van a salir silvestres o de o de esos normales me gustaría que fueran de los normales para para tenerlo para tener diferentes la verdad y aquí me falta uno vale es para hacerlo un poco más simétrico todo vale ahora riego aquí riego aquí riego aquí perfecto vale pues hacemos lo del tema de los animales y vamos a investigar la otra parte y tengo que pescar cuatro peces más vale he venido aquí a la playa a ver si hay cositas nuevas por ahora no hemos encontrado una car que eso no lo habíamos visto nunca y y no sé si pescar algo más aquí porque voy a investigar las dos o tres zonas que tenemos un segundo tenemos nuevas cosas eh yo de ser verdad vale este ya lo tenemos fabricando accesorios hay un poder oculto en las gemas si encuentras alguna podemos fabricarte un poderoso accesorio ahora lo miraré eso y no quiere experimentar en la cocina necesita tu ayuda ver idea todavía no hemos hablado con Knox vale pues tenemos que hacer esas cosillas también tendría que hablar con ellos la verdad vamos a darle una vuelta por aquí a ver si encontramos algo más de lo recolectable y y ya está voy a mirar a ver si podemos entrar en la cueva esa no creo que podamos entrar hay muchísimas cosas para hacer pero bueno vamos a ir con paciencia vamos a ir por orden y vamos poquito a poco vale porque es verdad que tengo que seguir avanzando en la cueva tengo que avanzar con esta gente bueno bueno hay que hacer un montón de cosas quiero descubrir todos los animales que hay los peces que hay todo vale entonces vamos a ir a hablar para ver las ideas e ir fabricándolas he dejado los peces ahumándose así que ahora lo hacemos todo del tirón y vamos avanzando voy a coger materiales también y voy a dejar fabricando mi oz creo que es lo que voy a fabricar mi oz ahora mismo y listo esto lo tengo por aquí vamos a ver para la oz voy a dejar todo esto todo esto lo dejamos por aquí porque no me no me interesa el ojo rojo este lo vamos a vender porque lo quiero ver quiero venderlo a ver lo que me dan y quiero coger esto esto y esto a ver a ver lo que me dan con eso que no tengo ni idea voy a coger también la fibra y vamos a ver tenemos que hablar con acre lo primero a ver oz de oxidiana o la azada de oxidiana la oz creo que es más importante así que fabricar vale ya hemos dejado eso fabricándose tenemos una de las cositas haciéndose cogemos más tomates en la playa no hemos visto nuevos cultivos tenemos que ir al bosque a ver si encontramos nuevos cultivos a ver si encontramos más calabazas por ejemplo y tenemos que hablar la y no la jota jota vale tenemos que ir al bosque eh y con nox nox estará aquí no si y cel bueno le estoy haciendo los pescados hostia con este chico teníamos que hablar no ver accesorios ok peridoto 5 peridoto 5 zafiro 5 huesos madera amatista vale es para hacer colgante brazar del encantador embuido en un poder que aumenta tu carisma al hablar con otros velocidad al caminar y correr esto es interesante tobillera de gacela colgante de luminiscencia embuido con un poder que aumenta el alcance de tu antorcha meh anillo de puntero del árbol otoñal embuido en un poder que aumenta la probabilidad de obtener más madera de los árboles que te ayuda a ocultarte de los peces más tiempo con un poder que te aumenta en que te ayuda a ocultarte de los peces más tiempo no sé será pescar más fácil ¿no? vale pues ya hemos hablado con este chico me parece bien y tenemos que buscar zelk que estará por ahí nox ya hemos visto la idea ¿no? no, no, no la hemos visto ¿no? un segundo no, no la hemos visto ¿dónde estás? está ahí dentro voy a hablar con él que se me va la cabeza tú se me va la perola esto lo podemos vender esto sí vamos a ver aquí está este quiero hablar contigo haz lo que me cuentas cualquier piel ostras ¿qué otros sabores ocultarán bajo la superficie? tela que será vale cualquier piel creo que tenemos ¿no? 5 de piel vamos a recoger lo que nos piden y lo traemos y lo hacemos todo nos van a dar un montón de puntos ¿no? van a avanzar el clan va a avanzar muy rápido ¿no? son 40 y pico mil puntos y 50 mil puntos o 5 mil puntos no sé son una barbaridad tened en cuenta que cada día nosotros aumentamos mil puntos como mucho ¿cómo avanzar 5 días del tirón? ¿sabes? entonces no sé me parece un montón pieles ¿no tenemos 5 pieles? pues nada hay que esperar que el bicho este no dé piel la verdad fallo técnico la verdad pensaba que íbamos a tener más pieles pero no va a ser así ok al menos vamos a entregar los peces discutir idea ah no el clan necesita más prosperidad vale vale no esta es la recompensa sino lo que el clan necesita es eso para poder hacer la idea ¿verdad? necesita 52 mil puntos de prosperidad y este necesita 48 mil puntos de prosperidad o sea eso lo vamos a tener que hacer antes entonces podemos vender estos peces ahora mismo y la crema de leche esta también la podemos vender la verdad da bastante dinero da bastante bastante dinero pues voy a ir al bosque pensaba que eso lo podíamos hacer ya la verdad no sé cuánta prosperidad tenemos en el clan no ¿dónde se mira eso? no sé ni si se puede mirar tenemos estos tres completos nos faltan pues un huevo todavía nos faltan un montón así que bueno cuando una vez que se complete eso yo pienso que ahora mismo pues el juego esa es la base ¿no? hacer todo eso la prosperidad del clan y y ya está a ver si nos deja ya mismo interactuar con otros clanes ¿sabéis? todavía no hemos podido ver nada de a ver de lo que nos intercambia los otros clanes ni nada y me molaría saberlo ok pues no estamos tan lejos el siguiente proyecto del clan es seguridad del río y no lo hemos conseguido por un poquito nada más no sé si eran cuarenta y pico mil cuarenta y ocho mil puede ser y el siguiente cincuenta y dos mil así que bueno ahora mismo pues vamos bien vamos bien eh si a ver vamos a a regar ¿no? voy a regar y vemos a ver lo que tenemos que hacer porque esto no lo podemos hacer ¿no? ver idea este es el primero que podemos hacer y no lo podemos hacer y este tampoco así que la piel la podemos ir consiguiendo poquito a poco con nuestro nuestro bicho así que regamos y tranquilamente vamos haciendo esto ah se le puede poner compost a todo que guay se le puede poner cuando quieras el compost o sea hacemos así y y metemos más caca ahí y seguimos haciendo compost ahí a tope que bien pues eso está bien la verdad que lo puedas hacer cuando te dé la gana me gusta la idea no no está nada mal como por aquí parece ser que lo hemos visto todo vamos a ir a la sabana a ver lo que hay nuevo por allí ¿no? nuevo entre comillas yo que sé nuevo de temporada a ver lo que nos encontramos esto no lo voy a regar ya eso está más que abandonado ya cuando lleguemos hasta ahí pues será en otra época tenemos ¿habéis visto cuánto dinero tenemos? 777 ni más ni menos cuando tenga la hoz podré podré quitarme ya todo esto quiero mirar a ver así por encima un poquito a ver si hay semillas nuevas yo no veo nada nuevo los animales sí que están por ahí pero no veo ninguna semilla nueva es que si no hay semillas nuevas nos vamos para para el tema de de la cueva sabéis directamente nos llevamos la caca que ahora sí que no hace falta sí sí que había nuevas semillas sésamo porque no aparecía en el mapa ahora aparece en el mapa vale hay que descubrirla hay que descubrirlo la verdad así que nada hay que dar viajes y mirar por todos lados la verdad y probando cosas vale eso no se puede coger pensaba que se podía coger el cactus pero no puede ser mira tenemos plumos por aquí y estos son nuevas semillas también ¿no? sí garbanzos esto no lo podemos coger pues serán garbanzos igual los cactus no se podrán coger vale pues eso lo tienes que descubrir tú si no andas tú y lo vas descubriendo no no lo vas a encontrar nunca mira el cuerno por aquí mira que bicho hay ahí tío que los huesos son esos no sé habéis visto cuáles son los huesos esas cosas son huesos le robo esto no me deja ¿no? vale ok pues ya sabía que los huesos se recogían del suelo pensaba que había que matar a algún animal y la carne también habrá que recoger la del suelo se le caerá a los animales en plan uy se me cae una loncha carne no sé lavanda me gusta mucho el olor de lavanda me gusta mucho 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 ¿cuál es vuestro olor favorito? decírmelo en los comentarios ¿qué olor os gusta? ya sea de alguna flow o de cualquier cosa me da igual ¿qué olor es vuestro olor favorito? lavanda me gusta mucho ¿no es mi favorito? mi favorito sería olor pues no sé muy bien ¿cuál sería mi olor favorito? vainilla a lo mejor me gusta mucho el olor a vainilla me produce muchísima tranquilidad la verdad cuando huelo a vainilla me da mucha tranquilidad así que yo creo que sí la vainilla podría ser mi olor favorito nuevo pez ruscus 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 vale pues tenemos nuevo pez muy bien a ver si este será el mismo según la velocidad que vaya ya puedes ver el nivel ¿vale? si este fuese mucho más rápido pues sería diferente el nivel pero no van iguales ¿no? por lo menos yo creo que van igual de velocidad yo creo que es el ruscus ahí está ruscus ruscus vamos a llevar un par de ellos y a ver si cae algún otro nuevo estos si son girasoles ¿no? ahora si que hemos encontrado girasoles chavales ahora si ahora si que lo tenemos pedazo de árbol pues vamos a sembrar todo esto tenemos nuevas semillitas las cuales pues no van a venir muy bien hemos descubierto girasoles sésamo y garbantos ¿no? si no recuerdo mal esos son los tres cultivos que acabamos de cubrir no sé si habrá más puede ser que haya alguno más pero que ahora mismo pues no lo haya visto los árboles estos no dan nada no parece que ahora mismo no eh semillas de chile ué chile oye estos están verdes todavía ¿verdad? si esos todavía están verdes así que eso no se pueden coger pero ya tenemos chile también pues mira oye pues ha escondido el paseo por aquí eh ha escondido mucho muchísimo los gatillos no lo podemos llevar de mascota no no hacen nada ¿sabéis? no pero hay que agrandar lo que viene siendo la casa entonces primero vamos a centrarnos en lo importante y ya después pues nos centramos en llevarnos mascotas que no son tan importantes ¿sabéis? a dormir no sé si he vendido algo no no me acuerdo vale hemos hecho lo de las propiedades del clan el clan comenzará a trabajar en seguridad del río ¿hoy no has contribuido? ah pues pensaba que sí pensaba que había vendido algo pero parece ser que no que no hemos vendido nada un poco raro 20 minutos nos quedan de grabación no sé qué tal de largo estará quedando la verdad es que no quedará muy largo porque me he tirado yo mucho rato mirando cositas así que puede ser que no no quede muy largo pero mira estuve plantando las cositas por aquí he hecho más compost y bueno se lo hemos puesto a eso puse otro ahumador cuando llegue aquí a la granja así que todo esto lo podemos vender sí o sí lo que no sé si se puede hacer una de las misiones el clan prospera y asegurarse de que los niños no puedan caerse a las partes más profundas del río en el marcador en el mapa ok después hay que ir ahí os de osidiana hecha y nos quedaría la otra la azada o sea yo creo ah no no vamos a tener para hacer la azada bueno podemos ir hoy a a la mina ¿sabéis? hoy podemos ir a la mina y y ya está a ver a ver lo que pasa a ver lo que podemos descubrir por allí voy a regar ok tenemos nueva herramienta ya no sé dónde me la van a poner ah bueno que hay otra otra salida madre no no la podemos mover como como nosotros queramos no la podemos ordenar o algo tío me encantaría poder ordenar esto me molaría mucho porque ahora si quiero coger la hoz tiene tengo que pasar de página y todo bueno me queda la azada la azada que son 22 de osidiana y no tenemos y 40 de madera que sí que tenemos pero la osidiana no la tenemos tenemos nueva montura me he cogido un nuevo un nuevo bicho para montar así que nada desarrolla la idea a ver idea la tenemos por ahí y esto pues sigue pendiente tenemos son hasta 48 tenemos 42 así que ahora mismo nada de nada me gustaría podérselo dar pero hemos hecho mayonesa de avestruz que lo vamos a vender he hecho mantequilla que la vamos a vender y todos estos pececitos que nos van a dar un poquito de dinero también así que vale pues con eso y un bizcocho nos vamos para ver el marcador eso es para ir para allá y estos dos vale pues vamos a ir aquí rápidamente y este es el chico que está haciendo esto después de esto si los niños caen a las partes profundas será a propósito pero no creo que lo hicieran ¿verdad? vale y estaba creando como una presa o lo que sea una valla o lo que sea eso vale nos vamos a ir para la mina directamente la verdad el cinturón este gigante no cuesta mucho creo que es lo próximo que voy a comprar me voy a comprar esto parche eso no el cinturón este no cuesta mucho 2.500 eso con pescar unos cuantos días sin seguido lo podemos hacer fácil creo yo así que la próxima adquisición va a ser eso nada seguimos para arriba nuevo mineral esto sí que es nuevo ya ¿no? sardio no sé si por haber encontrado eso nos desbloquearán nuevas herramientas agata oye pues hay muchas cosas nuevas ¿no? estoy picando a ver si se abre algo porque debería de abrirse algo ahora se ha abierto ostras aquí abajo no había visto esta sala espérate un segundo esto solo tiene una salida ¿no? sí vale pues hay que tirar por aquí para abajo ostras ¿habéis visto dónde hemos salido? estamos en el en el desierto ¿no? sí estamos en el desierto hemos conectado una mina con otra ostras qué guapo tú qué guapo vale no tenemos energía entonces lo que vamos a hacer va a ser picar esto peridoto vale esto es el minerales para hacer collares y esas cositas nuevas ok pues nada nos vamos pues muy guay esto muy guay esto y claro ahora podemos ir al bosque y podemos venir al desierto directamente sin tener que andar por el por el poblado ¿sabes? o sea está súper bien y como hay para llamar la montura en cualquier lado qué bien hecho está tío está súper bien pensado el juego ¿eh? súper bien pensado entonces yo creo que la mina esa que hay en en la sabana también se va a conectar una con otra y eso nos vamos a poder ir del bosque a la sabana de la sabana al desierto del desierto a la sabana directamente ¿sabes? sin tener que estar pasando por el poblado solo con con los teleportes de la mina y eso va a ser la leche pero la leche eh una cosita ¿esto para qué sirvirá? rojo brillante imbuido de poder voy a mirar a ver si eh acre tiene algo no azada yo creo que la podemos hacer ¿no? voy a intentarlo como poco lo vamos a intentar yo creo que sí que la podemos hacer ave eh azada la podemos hacer fabricar ok pues ya está la dejamos ahí haciéndose todo esto pues para guardar ya esto que es recurso piedra preciosa esto también es recurso piedra preciosa estos son minerales seguramente para hacer los colgantes eso que que no han dicho todo esto pues va en otro en otro gofre vale ok vamos a dormir no no tengo energía para nada más y voy a intentar regar dos calabazas que he puesto pero no se puede así que nada pasamos dos mil tú que hemos conseguido esta vez sí que hemos vendido bastante hemos conseguido 500 también hemos dejado 300 en lo otro así que muy bien la verdad es que sí que contento tenemos 1065 bien podemos mirar incluso porque como no hay que comprar semillas las semillas se consiguen todas se supone que ahora el abuelo vende las semillas las cuales nosotros hemos conseguido pero claro si las podemos conseguir gratis para qué para qué pagar no por ellas si las puedes conseguir gratis entonces vamos a jugar este día y ya está vale y lo dejamos por aquí porque cuánto llevo ya grabado llevo una hora y media casi una hora y media así que bueno vamos a pasar de hora y media pero no pasa nada no sé cómo de largo habrá quedado es que según el contenido que haya puesto si he puesto más he puesto menos pues eso quedará más largo quedará más corto hay veces que quedan vídeos de 30 minutos y hay veces pues eso que quedan vídeos de una hora es según según el día pues tocará un episodio más largo y otro más cortito pero bueno también pues ahí en la variedad está el gusto vamos a ver las cositas que hay hay que hacer esto vale nos vamos a ir directamente para allá voy a hacer el tema de los animales y nos vamos directamente para allá ok lo que ha puesto ha sido la valla esta y ya está no ha puesto mucho más así que vale pues nada me voy a ir para la mina directamente para la cueva la verdad quiero seguir descubriendo un poquito más allí y conseguir algunos materiales más ahora mismo pienso que tenemos las mejores herramientas ya la azada esa se está haciendo así que ya lo vamos a tener todo y una vez que lo tengamos todo todas las herramientas pues será seguir descubriendo minas y seguir haciendo puzzle y poco más creo yo es lo que viene siendo la mina vaya y conseguir por todos los minerales esos parmearlos conseguir los collares etc etc pero ya os digo el juego como está en un elíase también normal pues que le falte contenido es normal vale en futuras actualizaciones seguro que le meten cositas nuevas a la mina y seguro que ojalá ojalá hubiese monstruos y esas cositas mira todo lo que tenemos por aquí podemos ir a la playa directamente voy a ir a la playa porque es que si no tengo que hacer un circuito muy grande vamos aquí a la playa y desde aquí ya estamos en esta sala la cual nos va nos tiene que dejar abrir a ver si lo veo ya mismo me tendré que traer comida para aquí porque esto cada vez cuesta más romper y la verdad es que cuidado aquí hay un poder que es el mono este poder aún queda fuera de tu alcance vale entonces se supone que tengo que abrir esta puerta ¿no? si vale abrimos esta puerta a ver y con el poder del mono que deseara saltar de una de un sitio a otro ¿no? supongo supongo que podremos ir saltando por aquí ¿no? vamos a ver cómo es de grande esto esto parece una puerta parece ser ¿no? que es una puerta eso no sé porque hay unas rocas que se rompen de un golpe y otras de dos o incluso de tres no sé cuál es el factor mira tenemos zafiro los minerales te lo dan en cualquier ostras ahí hay algo no sé lo que será eso eso ¿qué es? eso será la ofrenda que hay que hacerle ¿no? al mono seguramente ahí parece como es esto granada ¿no? y peces ¿no? o piñas o algo de eso vamos a entrar a ver cuántas puertas tenía eso tiene otra más para la derecha y esta tiene otra más para para arriba y esta tiene otra más para la izquierda la de la izquierda creo que es la del poder de remono ¿vale? así que yo creo que esa no esto hay que picar por aquí a ver no tenemos check-in ¿no? no 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 a ver ¿y esto? no sé lo que es mira tres golpes para eso para uno de osidiana no entiendo porque una piedra cuesta tres y otra piedra cuesta un golpe y te da incluso la de un golpe te da más cosas que las que le tienes que pegar tres eso es lo que no entiendo la verdad no entiendo muy bien vale lo tenemos más o menos así ¿vale? el puzzle pues empezaríamos otra vez desde aquí desde aquí tenemos todo abierto totem del caballo aquí falta una puerta que conectaría esta con esta y totem del caballo el totem del caballo yo creo que es el que nos va a llevar a la sabana ¿eh? pero todavía no lo podemos no lo podemos abrir y esta puerta esta puerta del totem del caballo no sé dónde es ¿eh? no tengo ni idea eh tendré que seguir buscando vamos a volver había un momento que dice este tengo un rumor muy jugoso que contarte glip estaba se me ha olvidado glip estaba parece fresas me parecen fresas esto por ejemplo fresas o tomates algo algo eso tiene que ser alguna fruta alguna fruta y lo verde no tengo ni idea de lo que puede ser así en redondo verde no sé muy bien ok pues salimos por aquí abajo salimos por aquí que es la playa por aquí y dónde nos interesaría ir bueno vamos a salir de aquí si no me pone el mapa de de la mina ah bueno claro no me pone el otro mapa bueno pues nos vamos por aquí uy uy he pegado tres martillazos esto tiene algo dátil silvestre vale esto es lo que nos pusieron en los comentarios de que esto daba dátiles ok pues es en verano en primavera nos da dátiles la primera ok pues ya está tenemos dátiles que será para alguna receta o cualquier cosilla nosotros lo guardamos ahora mismo ya nos pondremos con el tema de la receta yo no tengo todavía bulla por eso pero sí que es verdad que me tendría que ir llevando ya comidita a lo que viene siendo el desierto el desierto la cueva porque me quedo sin energía muy rápido hay que picar mucho y eso necesitaría llevarme comida prepararme comida y llevármela pues vamos a dormir chavales y lo vamos a dejar por aquí espero que os haya molado el episodio a mí me está molando muchísimo el juego ya os digo el juego es una pasada tiene un montón de cositas se le nota que es un eliaze que tienen que sacar más cositas que hay cosas que no están muy muy completas pero bueno con tranquilidad se irá haciendo no pasa nada hoy hay carrera así que el próximo episodio lo empezamos con carrera probaremos una vez ya ganamos con el jabalí creo que ganamos o fue la cabra no fue con el jabalí con el que ganamos esta vez vamos a llevar al a la vez y a ver a ver qué pasa qué misiones tenemos nada hoy solo hay carrera y la azada dosidiana está terminada y estos dos pues todavía no lo podemos hacer pero vaya ya el próximo día sí que podemos hacer los dos seguramente pero sí que en un día más sí que podemos hacer uno de ellos que es de los pescados y esto pues lo haremos lo haremos mañana así que lo dicho espero que os haya gustado dejarme el like un comentario y eso que a vosotros no os cuesta absolutamente nada y a mí me ayuda muchísimo y decirme si merece la pena el tema de de ahumar esto de secarlo sabéis porque esto se puede ahumar ¿no? el tomate un segundo ¿esto cuánto cuesta? 11 ah pues no no se puede ahumar esto y secarlo secar sí sí que se puede secar así que lo he dicho espero que os haya gustado dejar el like el comentario y si no estáis suscritos pues suscribiros y si es el primer vídeo mío que veis ahora al final os aparecerá la lista de reproducción por si que habéis perdido algún capítulo o vais más atrasado más adelantado pues ahí al final siempre de los vídeos aparece la lista de reproducción de la serie de la que estéis viendo ¿vale? y si no pues en el canal están todas las listas con toda la serie con todos los juegos así que yo creo que lo tengo bastante bien ordenado lo que viene siendo el canal para que nadie se pierda cada miniatura con un color diferente para que veáis que serie se está subiendo en este momento que no etcétera etcétera así que más o menos ordenado así que lo tengo lo quiero tener bastante curiosete el canal y eso dejarme el like el comentario y la suscripción si no lo estáis que es totalmente gratuito y nada más que nos vemos en el próximo vídeo barra directo iba a decir en el próximo vídeo chao chao